Más adelante para ver cómo sigue esta cumbre del cambio climático que se desarrolla, esta COP25 que se desarrolla ahí en Madrid. Muchas gracias. No, gracias a usted. Por este primer contacto que tenemos con TAIS, cubriendo todo esto, y también la puede seguir a través de sus redes a TAIS con mucha más información. Pero nos metemos en el primero de los temas, con el primer invitado del día de hoy. Bienvenido Fabián Medina, él es economista. Son como un poco la profesión que se llevan todo puesto. Están dos economistas, están lamentablemente de moda. Yo quiero que esté otro oficio de moda. No necesariamente. Pero la economía que se viene, y estos dicen que al final de esta semana ya vamos a tener el nombre del futuro. Debería estar el gabinete el viernes, el viernes por lo menos debería estar. Debería estar y el nombre del ministro de Hacienda, ¿quién será? Anda dando vueltas como muy firme Matías Culfas. Directamente, Matías Culfas. Muy firme, no estamos confirmados del todo. Y estaría en producción de Bendiguren. Producción. Sería así. Sí, esa es la danza de nombres. Es lo que hay. Porque uno estaba en producción y el otro en el Banco Nación y ya los pasaron. Ah, bueno, pero aparecieron otros nombres. Guzmán de último momento. Sí, no. Factor sorpresa. A ver, lo de Guzmán. La baña dice que no, pero insisten. El dato que uno tiene es que Guzmán, al estar 11 años fuera del país, está muy bien para renegociar la deuda, pero una cosa es renegociar y otra cosa es manejar la economía. Y el tema de la economía es el gran tema que nos preocupa a todos los argentinos. También, también, te figura Martina Vélez dando vueltas por ahí y volvió a surgir. Claro. Lo importante es que... Y puede haber algún tapado más dando vueltas con una idea completamente heterodoxa distinta. Claro, sí, aparte, viste, hay tanto teje, este último fin de semana se hablaban, algunos hablaban de poner como un líder político a manejar el grupo, o sea, como manejar, como tener como diversificado todo lo que es la economía, producción, energía, y alguien de... Un coordinador político en el Ministerio de Economía. Se había hablado este fin de semana, pero bueno... Se habló hace una semana, se había hablado... Pero son, digamos, como rumores periodísticos, de eso concreto no hay nada. Creo que mejor hay que esperar el viernes y terminar de definir el panorama. Sabemos por dónde puede llegar a empezar a caminar. ¿Por qué es tan importante tener el nombre del futuro Ministro de Hacienda? Porque en base al nombre vos sabés el tipo de política que implementa, no es lo mismo que sea Nielsen o que sea Sculfas, son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, surgen de la misma usina de nombres, o sea, hay gente que cree que, digo, no estamos hablando de dos gobiernos distintos. No, 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 yo no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de, dentro del esquema, los que conocemos algunos, Nielsen es muy liberal, para lo que sería el próximo gobierno, y Culfas es un economista más del tipo productivo. Sí, yo lo que escuché de las críticas a Culfas es que quizás no tiene la trayectoria... No tiene trayectoria, no tiene reconocimiento internacional. Claro, necesaria para tener, en este momento de la historia argentina, estar en ese lugar. Pero si vos consideras que a la par de todo lo que es el esquema económico, está el Consejo Económico y Social, y tenés un nombre dando vueltas ahí, como Roberto Labaña, la presión del trabajo económico se la va a llevar Labaña. A veces va a ser en realidad el gran equipo a coordinar, ¿no? Que de hecho es una propuesta de Labaña. Ojalá fuera un equipo a coordinar. Es tan variado, tenés sindicatos, tenés dueños empresarios, tenés de todos los sectores bancarios, no bancarios, sino banqueros, es muy complejo. Organizaciones de base, sí, de todo. ¿Cómo vamos a salir de esta? De esto vos tenés que salir... A ver, vos tuviste un problema del año 2017 a la fecha, ¿sí? En 2017 tuviste la liberalización de los combustibles en octubre y la liquidación voluntaria de exportaciones en noviembre del 2017. Después tuvimos, como yo llamo, la conferencia de prensa de los otros fantásticos, el 28 de diciembre. ¿Cuál fue la conferencia de prensa? Que fue Marcos Peña, Dujovne, Caputo y Sturzenegger, que Sturzenegger justamente miraba para afuera. En el cual, primero lo que tenés que hacer es volver a tener los combustibles convencionales a costo de producción más ganancia, lo mismo que los servicios públicos. Tenés ley del año 92, convertibilidad uno a uno, estamos 65 a uno. Después renegociar únicamente la deuda del fondo, que fue la que te generó el conflicto. ¿Qué vas a hacer con el resto de los acreedores privados? Todos los podés cumplir sin problema. ¿Eso sí? Eso lo podés cumplir. Lo que está pretendiendo el fondo es que vos renegocies con todos, para no quedar ellos como los malos de la película, por un lado, y cuando vos vas a renegociar con el acreedor privado, el bonista privado, estás reconociendo un default. O sea, que el fondo te lleva a que tengas un default total, un default soberano. No es necesario. Vos lo tenés que plantear en términos de dónde fue el problema. Pero el problema fue en el Fondo Monetario cuando se incorporó mucha plata en corto plazo de devolución. ¿Igual el default? Por eso estamos hablando de problemas de solvencia. En el momento que la CUNSA da una conferencia de prensa y dice que van a reperfilar la deuda, ahí están reconociendo el default. Bueno, y Alberto Fernández también diciendo, no vamos a, digo, hasta acá pagamos lo que recibimos hasta ahora, no queremos más, vamos a renegociar intereses. Alberto, lo que te dijo fue, con los 11, 12 mil millones que tenemos, llegamos hasta marzo o abril para cubrir los bonistas privados. Vos acordate que si vos pones que la liquidación de exportaciones se haga en forma obligatoria, constantemente, no en forma voluntaria, te tienen que reingresar 55 mil millones de dólares, no liquidado desde el 2016 al 31 de agosto de 2019. Entonces, vos desde ahí podés cubrir el problema que tenés. Después tenés las exportaciones propias del año, un tema que va a pasar por bienes personales, no es que vas a poner impuestos para atrás. Vas a poner impuestos de acá para adelante, en cuanto a las cuentas que están en el exterior. El blanqueo del 2016 fue sobre 120 mil millones de dólares, de los cuales 35 mil son cuentas, o sea, depósitos en bancos con dólares en el exterior. Si vos de acá para adelante le decís, lo que pagan en el interior del país está 0,75 en bienes personales, y el que está al primer, te voy a dar un dato típico, primero de julio de cada año se encuentra en el exterior del país para el 3%. Eso no es para cobrar más impuestos, es para que los dólares de exterior vengan a Argentina. ¿Por qué? Porque vos vas a pagar tres veces menos, cuatro veces menos. Claro. De los cuales 35 mil podés estar captando alrededor de entre 15 y 20 mil millones el primer año para sumar a las reservas. Igual, digo, esto para el gran público es la Argentina endeudada, que incide obviamente en esta Argentina. Por eso yo... Mientras tanto hay urgencias que tienen que ver con salarios, Por eso yo te hablo de servicios públicos, gas y luz, pasarlos a costo en pesos. Cuando vos lo pasás de costo en pesos, nosotros hicimos un estudio con analistas de la Facultad de Ciencias Económicas, del Consejo Profesional, que si yo costeo la producción de gas, llámese explotación en pozos, transporte y distribución, de 650 pesos el millón de BTU pasa a 3.40. O sea, estás hablando de un 50% de diferencia. Si no solamente... Lo cual sería que en febrero no aumentaría el gas, sino que deberían bajarlo. Porque son reglas nuevas de juego. Pero pasaron 25 años, 28 años de la última modificación de la ley del gas. Y digo, ¿esto por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes? A ver, yo te digo, analizando el problema, cómo se... las soluciones... Con eso vos le estás poniendo plata en el bolsillo a la gente, sin necesidad de emisión. Claro. Cuando vos le decís que tenés una factura promedio de 5.000 pesos y tiene que bajar un 40, quiere decir que vas a tener 2.000 pesos más disponibles para consumir. Claro, hoy el problema... El problema es que está la gente en deuda y la gente en la compra. El problema de la mayoría de nosotros es que no te alcanza la plata. O sea, más o menos todos ganamos... O sea, nos fuimos empobreciendo mes a mes. Exacto. Y si vos pagás los impuestos y pagás... La comida te queda muy poco para vivir. O sea, es tú... Por eso, a ver... Ese es el problema que tiene la mayor parte de los argentinos y es lo que de alguna manera hizo perderle las elecciones al presidente. La clase media. La clase media baja. O sea, lo primero que hace es cubrir las deudas que tiene del techo y los servicios. Claro. Porque está puesto en la raíz cultural. Entonces, si vos le haces que baje 2.000, 2.500 pesos el gasto de servicios, eso va a ir primero a pagar deudas y consumir alimentos. Después vas a seguir consumiendo. Después vas a tener que ver la forma en la cual las pymes... Claro. ...llegan a vender directamente al público. En forma directa, sin pasar por los... Además de que le vendan al supermercado, que vendan en forma directa al vecino al precio de salida de fábrica. Claro. Ahora, entre las medidas que se conocen, se habla también de congelamiento de precios, de un incremento de salarios y un congelamiento posterior. Estás hablando de un resultado del Consejo Económico y Social que establecería un 35% de techo. Tanto el aumento de salarios como el aumento de precios. Eso, desde la parte ortodoxa de la economía, significa que cuando me suben los precios y me suben los salarios al mismo nivel, seguramente la inflación va a seguir al mismo nivel. Si vos consideras que vamos a estar alrededor del 60, bajar un 35, un 40, hoy es una enormidad, es un tercio de la inflación que tenés. Por lo tanto, lo primero que yo aumentaría sería un 20% de los jubilados. Y sí. Porque sería el 10% que perdieron... Eso lo prometió Alberto Fernández. Bueno, vos tuviste un 10% que perdieron por la reforma 2017. Sí. Tuviste 50% de inflación 2018 y otros 50, 55, 2019. Si vos les aumentas el 20% la reforma previsional no tiene sentido. Los pones en línea y recuperaron. Después de eso, las asignaciones, sí, pero después tenés que pasar de planes sociales a planes de trabajo. Para que los planes vayan cayendo a medida que va creciendo el empleo de la reforma. Eso es lo que está diciendo Alberto Fernández. Ahora, hay una ecuación, la famosa torta, que tiene que ver con la economía de la Argentina en definitiva, que no cierra. Si nos dicen que no alcanza, y además no le vamos a pedir más al fondo, y sabemos que nadie más nos presta, y no vamos a hacer ajustes porque no es políticamente correcto, ¿no? Eso también fue lo que nos plantean. La gente no resiste. No se puede más ajustes. ¿De dónde sale la plata? La plata sale... Hay dos posibilidades. O emitís, o le entregas plata a la gente sin emisión, como una de las alternativas que yo te estoy diciendo. Sí, sí. No significa solamente bajar los impuestos, bajar los servicios que se transformaron. Para que te des una idea, una pyme del costo, el 20% eran los servicios y todos los gastos. De ese 20% se fue un 35%. O sea, se te deformó la ecuación histórica de 50, 30, 20. Se lo van a bancar, no es que van a empezar a decir, bueno, ok, yo no puedo renovar nada, está sin luz, está sin gas. Digo, no nos va a pasar eso. No, a ver, no es que se lo van a bancar, lo tienen que bancar porque tampoco cumplieron con los contratos. No te cumplieron las inversiones, entonces podemos sentarnos y dialogar, pero yo creo que las políticas... Vaca Muerta la vez pasada estaban también con conflicto y estaban de paro. Echaron 1.200 personas el viernes pasado. Y en la cumbre del cambio climático están diciendo que Vaca Muerta es el pasado, no el futuro. Claro, el futuro nuestro, pero no el futuro del mundo. Yo te voy a decir por qué es el pasado. Porque estamos usando tecnología de fracking hidráulico en Vaca Muerta, que es tecnología vieja. Por ejemplo, Shell está usando fracking gaseoso, que son gases y dióxido de carbono que mandan un nivel de emisión menor al 50% de lo que emite el hidráulico. En una zona como Vaca Muerta, que es añelo, podés implementarlo o lo podés implementar en hidráulico porque no tenés mucha población cercana. Si vos implementas en Malargo o en el impenetrable, pasa a ser zona desértica. Claro. Entonces, el problema de Vaca Muerta es que, para mi forma de verlo, Vaca Muerta económicamente es inviable. Lo comparan con California. California tenés, no convencional a 300 metros y a 300 kilómetros máximo tenés la salida del océano. Acá lo tenemos a 3.000 metros y 500 kilómetros por Chile o 1.600 por Argentina. Logísticamente, no es viable. Y además, estamos usando tecnología vieja. Vieja, sí. Si yo escuché tanto hablar de Vaca Muerta, me vienen a decir que no, que no, que es un desastre, Vaca Muerta. De convencional. De convencional es la nafta, el gasoil, el diésel que consumís todo el tiempo. Bueno, yo tengo esperanza. Yo creo que no se puede vivir más con una inflación como la que tenemos. Es imposible. Es inviable. Un país normal tiene que ser previsible. Los bancos tienen que prestar plata. La gente tiene que tener un poquito de plata en el bolsillo. Lo mínimo pedimos. Reglas claras. Si vos haces las cosas. No se puede vivir con una inflación. Vos ganás una plata en un mes y te aumentan en enero y a fin de año. No te sirve. No te sirve. Nada. Una cosa, una mínima normalidad queremos acá en Argentina. Yo creo que haciendo las cosas ordenaditas, entre 6 y 8 meses estás viendo, empezás a ver resultados. Y la gente puede ver resultados. Guarda con los brotes verdes. No, no, no. Y la gente puede ver resultados. Yo te dije por dónde iba. Hidrocarburos convencionales, servicios públicos, apesos. Con eso ya para febrero la gente podría gastar un poquitito más de mejorar el sueldo. Y no tanta recesión. Bueno, Fabián, tenemos esperanza. Exacto. No decía, vamos a levantar la copa para el 2020 y vamos a desear que, bueno, más o menos... Va a ser duro, pero para los que estén dentro del gobierno...